Buenas noches, bienvenidos a mi canal. Yo soy Ángel desde Lima en Perú y el día de hoy quiero hablarles acerca de Las muchachas malas de la historia. Un libro escrito por la abogada, escritora y docente universitaria Rocío Silva Santisteban, licenciada en Derecho y Ciencia Política, magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctora en Literatura Hispánica por la Universidad de Boston. Bueno, publicado por Meeting, sello editorial de Estruendo Mudo, en julio de este año, en 360 páginas la autora nos divide el libro en tres partes, aparte de la introducción. En la introducción, que se llama Testimonio de un camino recorrido, nos habla acerca de su relación con el derecho, con el marxismo, San Marcos, su vocación de escritora frente a intolerancias familiares y autorrepresión, como dice en la página 20, su denuncia de neonazis y amenazas a su persona, su defensa del aborto, su incidente con un oficial del ejército, su estadía en Europa, el nacimiento de su hija en Lima, la entrada con fuerza de la mujer peruana en los 80s en la literatura y las artes. Una de ellas, María Emilia Cornejo, con su contestatario poema La muchacha mala de la historia, sirvió de inspiración para este libro. En esta introducción, ella presenta los temas en los artículos, ensayos y entrevistas que componen el libro. Los cuerpos, la competencia laboral, la necesidad de educación y el machismo, como dice en la página 25. Bueno, la primera parte, fuera de la introducción, se llama Retratos. Son 19 semblanzas, biografías y opiniones de mujeres, tan distintas unas de otras como la similitud de haber sido un tanto incomprendidas o mal comprendidas, dejadas de lado o meramente olvidadas. Mujeres desde Francisca Pizarro, una de las primeras mestizas, y Chimpuoclio, una princesa inca prácticamente repudiada por su amante, el conquistador. Mujeres centrales en la historia de la formación del país, hasta Gabriela Mistral y su lesbianismo incómodo para algunos, incluso Barbie, imagínense. Pasando por otras mujeres que personalmente yo no conocía y en algún caso, como el de Nancy Spungen, supongo que suena su apellido, no se me hace ejemplo de cosa alguna, para ser sincero. La siguiente parte se llama Feminismos, Injusticias y Complejos. Es una parte bastante larga del libro, trata de diversos temas, por ejemplo, humillaciones a trabajadoras del hogar, incluso una que ella presenció en casa siendo niña, y nos dice algo tan penoso, que la discriminación y la segregación se aprenden desde la cuna, y eso es algo bastante cierto. Hay unos testimonios simplemente desgarradores, sobre trabajadoras del hogar prácticamente entregadas por sus padres y explotadas desde muy pequeñas. Las condiciones infrahumanas en las que viven en la casa de los empleadores, en suma un cóctel trágico de clasismo, racismo y machismo. La propia experiencia de la autora también es mencionada, como latinoamericana en Europa, con un pasaporte tan poco prestigioso como el peruano en los años 90. También están los insultos a granel que ha recibido a lo largo de su carrera, desde perra hasta criollaza, desde caviar hasta defensora de terroristas, los ataques, golpes físicos incluidos. Ella se pregunta entonces, ¿qué es el acoso político? ¿Si existe o es una exageración feminista? Eso está en la página 202. Y bueno, es algo con... a mí me encanta hacer notas en los libros, con comentarios y sobre todo preguntas, ¿no? Una pregunta sería, por ejemplo, si se ataca a una mujer en la política, ¿se le ataca precisamente por ser mujer o por ser política? En el caso de un hombre, yo no recuerdo que cuando se critica a un hombre, se dice que se le ataca por ser hombre, ¿no? O sea, está ese debate y eso que sinceramente y honestamente yo quisiera saber y quisiera averiguar un poco más. Bueno, también nos menciona la historia de las mujeres y las elecciones, ¿no? Las primeras que fueron blanco de chistes y caricaturas, como se dice en la página 209. Los antecedentes en Francia, Estados Unidos, Inglaterra, muertas de por medio. Frente a quienes la acusan de defensora de terroristas, y yo me he tomado el incompleto trabajo de ver algunos videos y leer comentarios en dichos videos de YouTube, ella lamenta la falta de coherencia y atomización de la izquierda en nuestro país y dice en la página 212, una sombra negra que lo fue desestructurando todo, con sus ansias de poder y su olor a pólvora y sangre. O sea, si eso entiendo yo que se refiere al terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, ¿verdad? Bueno, continuando, hay disertaciones sobre el éxito de una mujer y cómo a veces el hombre se siente pequeño, ¿no? El caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el que según la autora, a las mujeres mayores de 30, exitosas en lo profesional, se retrata como seres frustrados en el ámbito de lo privado, aterrorizadas por la falta de un hombre y obsesionadas por el tic-tac de su reloj biológico, en la página 220. Entonces se prefiere una mujer inofensiva, ¿no? Bueno, el nuevo hombre debe ser sólido y sensible y debe integrar la parte masculina y femenina en él, eso es lo que ella dice. Uno de los artículos más polémicos es quizás el machinario, ¿no? Un nuevo término, una maquinaria o una máquina sutil, ¿no? Una especie de machismo solapado, diferente del machismo violento. Bueno, en uno de los ensayos o artículos que más me llamó la atención se llama Así son los hombres, la cumbia feminista. Bueno, ella afirma que uno de los géneros musicales más misóginos es la cumbia. Bueno, yo no soy un experto en la materia, pero si ella dice que el tema central de las canciones de cumbia es la pérdida de la mujer amada y el llanto despechado del varón por aquella que lo dejó, ¿eso es misoginia? Ella dice cumbia sexista que define a la mujer como traidora, pero yo entiendo que en tal o cual canción no se canta a las mujeres, sino a una mujer en particular, y a eso yo no puedo llamar misoginia. Ella no critica ese título de así son los hombres, son una basura, una cumbia bastante famosa en nuestro país, así que yo no veo objetividad en ese artículo, al margen de su algo innecesario estudio teórico del asunto. Bueno, continúa con su defensa del género como un enfoque, no una ideología, y el debate sobre la existencia y o pertinencia de una literatura femenina, si se está arrinconando a las escritoras hacia ese tipo de gueto. Y en la última parte, que se llama Un poco tímida y nada avergonzada, es algo más íntimo y personal, ¿no? Sobre su papá y sus perros, los muchachos de su barrio que acabaron muy mal metidos en drogas, su amor platónico casi por Cesare Pavese, y el desprendimiento, su relación un tanto desordenada con los libros. Este es uno de los artículos más, por decirlo así, divertidos del libro, ¿no? Pues bien, si bien hay algunas cosas en las que discrepo, no puedo evitar considerar este libro como una especie de grito, ¿no? No violento ni resentido, ni grotesco, como de cuando en cuando veo en la televisión, sino muy bien pensado, con referencias, fuentes y criterios, ¿no? La misma distribución, escritura, estructura, disculpen, del libro, con testimonios, entrevistas, biografías o ensayos, hace que uno pueda apreciar el rol de las mujeres, lo logrado y lo pendiente, desde diversos ángulos, ¿no? Puede sonar cándido lo que dice en la contraportada, pero es así. Dice, la escritura y la lucha social hace que las mujeres transformen sus circunstancias y también el mundo para mejor. Y debo estar de acuerdo con eso, ¿no? Ni ignorar el problema, ni ir al otro extremo del discurso de odio, ni ir a lo simplón de ambos lados, ¿no? De llamar manginas y feminazis y por otro lado llamar machirulos o muerte al macho, ¿verdad? Así que es una lectura muy recomendada y recomendable. Las muchachas malas de la historia. Chau, chau.